Hola chicos, hola chicas, estamos acá en una nueva serie de esta de vivo Estamos jugando los dos esta vez con Juan Hola Hola Bueno y estamos, eso si, estamos en un mundo hardcore, sin mods, sin nada, sin Minecraft puro Este negro se fue pero no sé dónde Y si, que encontré un vuelvo pero yo no lo veo Yo me fui a la mierda Si, me di cuenta Mira, voy a bajar esto que se va a escuchar a aquel lado No sé, me cargó en Twitter, ¿verdad? En realidad me fui por la arena hasta que algún día Que arena, oh Ah, si, ya sé, ya sé dónde te fuiste Ah, ya lo veo, creo que ya lo veo Si, ya lo veo Vándalo ahí, boludo Bueno, falta un montón ¿Pero es para allá? Si Estamos, la cosa es que estamos acá jugando los dos juntos Los dos juntadores diferentes De al lado Ahí está Si no haces el TP, boli No Bueno, dale, me hago TP porque ya va a pasar como bien Ya empezamos cuando tengo que pegar el TP Eh, si Acá estoy Bien Hola Juan, saluda No, le vamos a saquear las cosas No, pero saluda con tus muñecas, negro Negro, bolita Hola Hola, hola Este ya estuvo agarrando lana, no mientas Bueno Voy a poner la voz La voz aguda Ahora sí Hola, buen día Soy Cacho Pero me dicen Me dicen Agustina Oye, sí ¿Por qué? Vamos a sacar todo esto Mierda, no me pegué, negro Perdón, perdón No, mirá, papas, papas Quiero papas, soy bol Quiero papas Salí, Groticers Idiota Bueno, dale Mirá, está lleno de papas Yo mientras voy a saquear las casas Dale, dale Yo ahora te sigo Qué cool que los Groticos Si Voy a agarrar esta maderita Pará, tenés No, no, no hay hachas Que vamos a tener hachas y vamos a mojar Por algún cuento O sea, en el sentido de que no las tenés ahora Porque no hay un baúl en que empiece Bueno, esas cosas Esas cosas locas, viste No, pará, pará, pará Así, no Qué? Estoy buscando al herrero Ah Agarrame esta entonces No, esto es un pozo de agua ¿Al herrero para qué, pero? No Boludo, si vas a un poble Es si o si el herrero Pero qué tiene el herrero? Cosas Claro En serio, mire Ya entendí, ya entendí Tiene cosas Ok Estoy agarrando la maderita esta Yo quiero ver Juanca Acá está el herrero, vamos los pibes Espera, 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 que quiero ir a ver cómo lo matas Esperame un cachito, eh Ya estoy Listo No, la cosa es no ver cómo lo mato Lo vas a matar, decílo ahora No, la cosa es el cofre, mirá el cofre Tiene uno de oro, tres de pan Bueno, hay veces que tiene muchas cosas Tiene romadura Uno de oro, tres de pan y una manzana, no? Si Bueno, yo voy a empezar a sacar las casas Y si hay un coto, bueno Ah, este de remigro acá Ah, mirá, hay coso Una mesa de crafting, pero hay... Espera, ¿dónde está? Estoy acá Hay... ¿Qué estoy haciendo? Hay... ¿Cómo se llaman estos? Bibliotecas Que no sirven porque tenemos que hacer una... ¿Cómo se llama esto? Bueno, no... No me sale Para hacer los desencantamientos y esas por una vuelta Ah Los libreros Eso Yo me lo zafano, yo me agarro un hacha Yo me agarro los cultivos Evo, nos hacemos la casa acá, hijo, eh? No Vamos zafanando toda la madera, todo y después nos vamos a la mitad Pero pará, ¿dónde está la casa esa? Y... Ya... Ya estoy, güey, ya... Yo quiero la mesa que la ofteo, pero... Ya la agarré Yo la quiero usar, o sea... Ahora te la llevo Ahí está, ahí te vi Ajaj Afanando, ¿viste? No hay nada Ok Ay... Entraba No, no, esto no era... Ay, pará, te vi por una vez... Me llevo esto también, yo... Mirá lo que me llevo, Juan Dios, qué trativo Los palitos... Pero la vez se craftean Esperá Me voy a... Bueno, pará La pongo así yo, no te jodas Ahí está Me voy a llevar... Me voy a llevar las escaleras que nos van a servir Ah, pará, perfecto, porque no tengo madera Mira, pasame madera Le estoy sacando todo, oliva Pasame madera, bro Ahí te lo voy, ahí te lo voy Ah, me pica, me pica, me pica ¿Quién te pica? Me lo pides mejor Me lo pides mejor Arrele, irán No, bueno Sí Pasame... Sí Alá ¿Cuánto querés? Qué sé yo, también lo me digo ¿Dónde lo tengo? Ahí está Ahí está Yo voy a seguir sacando el coto A ver qué hay por acá Ah, mira, me llevo las vallas Que después de hacer unas vacas, viste Ahí para tener unas vacas, viste Ahí hay unas vacas No, unas vacas Ahí Pasame madera O Juan, vení a buscarme No, vení, dale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver O quedamos re negrito caminero, boludo Estamos afanando todo Atrás Muy bien Eh, chicos Voy a seguir subiendo la otra serie, ¿sí? Lo que pasa es que Tuve un pequeño problemilla Pero igual ya resolucioné ¿Les cuento? ¿Les cuento ahora? O ya O ya fue No, se los cuento después Se los contaré en el próximo capítulo Cosas de... No interrumpo nada Voy a seguir saqueando esta madera Ya tenemos un toco de madera, eh ¿Qué hago, los boludo? ¿Yo les saqueo estos negros? A ver Bueno Si Ay mierda, me estoy enganchando con un cable y ya está Está todo lleno de cable acá Que bueno, están andando bastante bien, por suerte, eh Porque pensamos que iban a andar un poquito peor ¿Pero de mi compo o están andando bien para la suerte? Sí, pero bueno, es normal, porque... Se está haciendo de noche, yo tengo para las dos camas Shhh Yo soy un genio, ¿verdad? Yo voy a saquear acá... Eh... No, ¿sabés de dónde saqué la lana? ¿De las hojas? De los faroles, los robé Fíjate que... En los faroles hay lana Tenés razón Bueno, yo estoy agarrando los cultivos y ya nos vamos a mirar Ah, necesito más de la micro Ah, pará que lo saco de acá de la pared Sí, boludo, está lleno por dos lados Saco de la pared No, pará, dormimos en esta casa Bueno, hola, buenísimo Yo esperá que ahora voy y agarro los cultivos Ahí está lleno de hojas, igual no necesitamos más lana, ¿no? Sí Ah, pero los vamos a agarrar para agarrar el piso después Ah, pero los vamos a agarrar para agarrar el piso después Imagen del patrullero... Que ascapara... No, no, pará, pará Jajaja No, no, pará, pará Jajaja Estoy jugando Estoy jugando Eh... Ego ya tengo escaleras Sí, yo también, ya agarró un topo Bueno, ya... Ya está habiendo zombies, así que las ovejas las mataremos después Yo estoy acá... Ya no, pará Yo estoy acá con el... Uy, estoy yendo Bueno, ya se hizo la noche, la primera nochita La nochita, boludo La primera noche, qué nochita Pero pegame la próxima vez Ah, pará, 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 pará Me olvidé de agarrar algo Agarrar algo Mañana lo agarramos, dale Mañana... No, pará, pará Ya está, ya está, ya está, ya está Son otros cultivos que me quería dejar Había como que había más, me los quería dejar Un zombie con armadura de oro y yo armado con una... Con un hacha de madera que está a punto de romperse Así que voy No te veo Creo que estás acá Ah, sí, ya te vi, ya te vi Está saliendo Está el negro, acá matalo, brudas No, pobre No, no es una compañía, dale Sí, nos da la casa y decimos que la vamos a matar Ahí de calamar de ojos verdes ¡Ay! ¿Qué? ¡No! No mames Está como no usar, pero no Mirá, meme, 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 vende digo Esperá, esperá, no me maté ¿Qué vende? Vende cosas Bueno, le das 22 de carbón y te da una... Una cosa, ¿cómo se llama? Matadlo antes de que deje crioso Sí Comé negro, comé ¡Se enoja, mirá! Ahí me maté ¿Se enoja lo mismo? Sí, se enoja y como que hay algunas pocas veces... Te pegan Che, bueno, eh... Tengo un... Pero un toco de madera O sea, no tenía niña toda la madera que tengo Poné la mesa de crafting Que necesito ese tipo de cosas Eh, pero éste no lo agarraste, brudas ¡Ay! No, explique, qué, qué, qué Bueno, pues te lo usaste Encino tengo... Ah, voy a poner... Tengo 64 zanahorias Y más Yo también Pero hoy tengo más Sí, tengo 64 y una tenía Yo tengo... Ah, no, 17 Tengo una puerta también, brudas Tengo todo Eh... Poné la mesa de crafting, por favor Dale El del techo Ok Eh... Voy a hacer otro... Otro hacha, voy a hacer ¿Tenés...? ¿Tenés...? ¿Cómo se llama esto? Dame... Eh... Ay, no me sale la palabra La piedra, dame Yo puedo estar sacando Esta es la pared, boludo Dame tres de piedra y... No, dos de piedra Sí, tres de piedra Tengo uno solo Me robé de la pared ahí Me voy a tener que hacer un pico Entonces Eh... Ok Ahí... Un piquito Para tener el pico, viste Eh, Juan Ok Un poco de agua Eh... Ya está Ya tengo pico Lo saco, porque yo la... Pobre negro, boludo Los reyes lo alijamos Euma, agarra los hornos. Dale. Bueno, fue un buen comienzo, en realidad. Buenísimo. Salí, negro, choto. Eh, mirá. ¿Querés que te haga una hacha de piedra para sacar toda la madera que pagamos? No. Yo tengo cof... Espera, tú va. Te doy el hacha, y vos... ¿Dónde estás? En la casa del herrero. Sí, bueno, ok. ¿Cuándo quieras cruzarte por acá? Ah, sí, ya te doy, ya te doy. A no ser que te la haya afanado un negro. Te la dejé ahí. Ayer me había hecho una casa enorme, Minecraft. Y un Enderman me se llevó un pedazo de techo. Fue como... O sea, me cago. A la gente no le interesa, Juan. ¿Pero era el obsidio en algo? No, no, no. Estoy sacando vallas. Que después las podemos tener para cultivar ovejas. Ah, viste, cultivar ovejas en el herrero. No, salían de planta, viste. Ay, Dios. Tengo un montón de... Ya dejamos de sacar madera, ¿no? No sé, yo estoy agarrando las vallas. Ok, las vallas sí se agarran. Me llevo una... Me llevo antorchas, también me llevo todo. Me llevo un eliano, ¿viste? Se lo metía dentro de una valija, viste. Eh... Ok. ¿Te fijaste si había más libros, no? No. Bueno, ok. Yo voy a matar ovejas y ya nos vamos a ver. ¿Me querés ayudar? Espera que te voy agarrar mucho para subirla. Yo les estoy robando y ellos ahí mirándolos. Sí, negro. Yo les estoy robando un cacho de pizza y ellos mirándolos así como... Sí, son muy cantitos. Pobre. Hay más cultivos acá. Ay, mira, mira, acá hay uno. Mira, bicho. Ay, hay dos. Ay, los viejos en esa roda. Dos qué? Dos negritos, ¿no? Dos negritos. Ahí los dejé encerrados acá. Está lleno de cultivos acá. O sea, hay otro cultivo más. Pobrecito. Ahora con chulo, viste encima que la afanaban las cosas. ¿Sabés qué? Me parece que vuelven a plantar cuando nosotros la afanamos. Tenemos que venir de vuelta. Tengo una papa podrida, ¿no? Sí, papa venenosa. ¿Qué hago con esto? La tiro, boludo. Sí. Para las presiones, capaz de decirlo. No. Eh, ok. Mirá, hay agua. No, no tenés un balde, ¿no? No. Mirá, hay cosas acá abajo. Sí, las tiré yo. Cosos, guarda... Siempre que entras estos pozos de agua tenés que romper uno, porque después no podés salir. ¿Cómo tenés que romper uno? Es porque no podés salir. Ah, ok. Acá ya rompí uno, porque tenés que estar. No salí. ¿Listo, vamos? Ya, no... Ah, acá hay más lana, mirá. Con unas antorchitas. ¿No te hace falta nada más? Yo creo que nos podríamos llevar un poco más de piedra, ¿no? ¿Vos tenés? ¿Para qué? Uno en una mina y ya está. Dale, ¿entonces vamos? ¿Tenés escaleras? Sí. Yo no subo, soy re negro, boludo. Nosotros hemos jugado, todos nos afanamos. O sea, pero absolutamente todo. Se me ponen encima de las cosas para que no se las saquen. Listo, ¿vamos? Listo, ya te vi. Vamos para aquel lado. Ahí... Hay pastizal, ¿viste? No, ahí... O sea, como que hay mucho verde. Es más lindo. Mira, tenía el techo del piso de tierra, boludo. Qué pobre. Vamos para allá, dale. ¿Ves? Para ver. Dale, boludo, ya fue. Dale, dale, dale. ¿Dónde está? Acá, al lado tuyo. Ah, bueno. Ya te sigo. Para acá. Bueno, chicos... Yo voy por la arena, porque siempre voy por la arena y... Espera, amigos. Vamos a frenar acá en esta... En este cosito de agua, así bañándonos. Bueno, chicos, espero que les haya gustado el video. Comenten, suscríbanse y puntúen si les gustó. Por favor, si hay algo que podamos cambiar, díganos que nosotros... Nosotros vamos a hacer lo posible. Y bueno, ya saben. Eh... Voy a esperar que no puedo salir. Quiero salir de acá porque me voy a morir de donde. Me voy a morir de donde. Me voy a morir de donde. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos en la próxima. Chau.